¿Qué pasó allá, hermanos? ¿1-0 todavía, sí? ¿1-0? Listo. Estamos al final del partido entre la alcaldía de Tunjuelito y la Fundación Huengoto. ¡Nuestra, nuestra, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el segundo! ¡Vayamos con el segundo gol! ¡Bajamos, cojamos 1-1! ¡Largo! 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 ¡Bajamos, cojamos! ¡Bajamos, cojamos! ¡Bajamos, cojamos! ¡Bajamos, cojamos! ¡Bajamos, cojamos! ¡Bajamos, cojamos! No, 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 ¿qué pasó? Yo en el palo. Yo vi gol, ¿qué pasó ahí? No, 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 fue por encima del arco. ¿Se fue por encima? Sí. ¿Por encima de la malla? Ah, bueno. Lo que pasa es que la visual hace como general que fue gol, pero no. Igual el árbitro no pito para gol del centro. Sigue, sigue 1-0 todavía. 1-0 ganando Wigo. Sí, sí. Y estamos esperando a ver si metemos el segundo gol. Hay que anotar que desde el primer comienzo hemos estado con una jugadora menos. Hasta ahorita llegó nuestra última jugadora. Estamos completos. Desde el primer tiempo estuvimos jugando con una jugadora menos. Bueno, gracias. Acabo de dirección técnico del equipo Wigo. Ataca Wigo. Vamos a la mitad. Ahí. Vamos. Ahí. Ahí. Vamos, Juliano. Céntralo, céntralo. Bajamos, bajamos. Recuperemos ahí. Recupere. Ahí va el lanzamiento. Wigo. ¡Empraza, Juliño! ¡Adiós! ¡Bien, jajajaja! ¡Gracias!